5, 4, 3, 2, 1, nos vamos. Muy bien, vamos a comenzar, ya Lucy dio ya la pauta. Voy a silenciar. Bien, pues buenas noches a todos, un abrazo como siempre, que bueno que podemos reunirnos un rato para compartir la palabra y la vida, siempre acogiendo, ¿verdad?, con el corazón abierto la presencia de Jesús que está en medio de nosotros y viene pues a estimularnos a hacer alimento para el camino, iluminar nuestro corazón, estimular también nuestra entrega. Así que vamos a comenzar, como siempre, pues con un video que nos va a introducir el texto que vamos a ver, que tiene que ver con el próximo domingo, obviamente, la fiesta de Jesucristo Rey del Universo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok. Oración para escuchar tu palabra. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz que parecía ser el final de toda esperanza apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura. En los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu espíritu. Amén. Amén. Bien, vamos ahora a poner el texto que vamos a comentar. Naida, ¿puedes leernos el evangelio? Sí. Entró de nuevo Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o porque te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ni que yo fuera judío. Tu nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Contestó Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados habrían peleado para que no me entregaran a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo Pilato. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús contestó, tú lo dices. Yo soy rey. Para eso he nacido. Para eso he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Quien está de parte de la verdad, escucha mi voz. Bien, vamos ahora a hacer una segunda lectura personal en silencio. Gracias. 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 Bien, escuchamos de nuevo la palabra, ahora en otra voz. Pochi, ¿puedes hacer otra vez la lectura por tercera ocasión? Bueno, entró de nuevo Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿es solo preguntas por tu cuenta o porque te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ni que yo fuera judío, tu nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Contestó Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados habrían peleado para que no me entregaran a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo Pilato, ¿entonces tú eres rey? Jesús contestó, tú lo dices, yo soy rey, para eso he nacido, para eso he venido del mundo, para dar testimonio de la verdad. Quien está de parte de la verdad, escucha mi voz. Bien, vamos ahora a ver las preguntitas, a familiarizarnos con ellas antes de hacer el comentario y así nos ayuda a recibir mejor el mensaje. La primera pregunta dice así. ¿Cuáles crees tú que serían hoy esos reinos, entre comillas, al modo de este mundo? ¿Cuáles crees tú que serían hoy esos reinos al modo de este mundo? La segunda dice, Jesús nos dice que Él es la verdad de lo que tú y yo somos. Soy un hijo de Dios. ¿Qué cosas te ayudan hoy a andar en la verdad de lo que eres? Se van a entender mejor después del comentario, pero ya nos vamos familiarizando con ello. Vamos a pasar ahora al comentario. Como siempre, comenzamos con el contexto. Bien, primero partimos de la realidad cultural de esta palabra, rey y reino, que era muy utilizado en la antigüedad. Ciertamente, había pueblos que tenían a sus jefes como reyes, ¿verdad? Y estos reyes eran considerados prácticamente dioses dentro de sus pueblos, sobre todo los pueblos paganos. Y por qué esa, digamos, esa definición o ese intento de poder endiosar la figura del rey, pues sobre todo para poder controlar a la población, ¿verdad? Y someterla a la obediencia, a la sumisión de sus autoridades. La experiencia del pueblo de Israel, sin embargo, es distinta porque el pueblo de Israel muy rara vez llamó rey a Dios. Eso sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sin embargo, pues siempre el pueblo de Israel, aunque no era la palabra preferida con la que llamaban a Dios, pues siempre en la promesa mesiánica estuvo muy atento a que lo que Dios iba a manifestar en el futuro era su reinado, ¿verdad? Ese reinado en donde Dios vendría a reinar el mundo con justicia y con paz. Es decir, que cuando llega Jesús, por supuesto que Jesús nunca se hace llamar rey a sí mismo, ¿no? Pero sí habla, sin embargo, de que el reinado de Dios ha comenzado, ha llegado el reino de Dios. Incluso en la oración del Padre Nuestro que Jesús enseña a los discípulos, les enseña a pedir el reino de Dios, que venga a nosotros tu reino. Jesús comienza, ¿verdad?, su predicación anunciando el reino de Dios está cerca. Y este reino de Dios se convierte en la frase más importante en todo el Evangelio, que se encuentra alrededor de 104 veces. La palabra reino de Dios condensa, concentra todo el mensaje de Jesús. Bueno, sepan ustedes que el próximo domingo en la liturgia, la iglesia nos propone ya desde el siglo pasado celebrar la solemnidad de Cristo Rey y con esta solemnidad concluir el ciclo litúrgico. Recordemos que esta solemnidad la instituyó el Papa Pío XI allá por los años 1925. ¿Y por qué el Papa quiso instituir esta fiesta de Jesucristo Rey del Universo? Porque eran tiempos muy convulsos, eran tiempos donde había mucho drama social en toda Europa, sobre todo, ¿no? Se exacerbaban los nacionalismos de todos los países, eran los tiempos en los que se preparaban para la Primera Guerra Mundial, eran los tiempos en que estaban ya a las puertas comenzar el nazismo en Alemania. Por otra parte, pues estaba Marx y Lenin en Rusia, y así por el estilo se seguían exacerbando los nacionalismos. Entonces había toda una cosmovisión política de que había que dominar a los demás pueblos, ¿no? Es decir, mi nación es la mejor y nosotros tendremos que dominar a las demás. Es por eso que el Papa ve en esta historia la necesidad de recordar y proclamar a los cuatro vientos que ninguno de los reyes de este mundo son dueños de la historia. La historia le pertenece al verdadero Rey del Universo, que es Jesucristo. De ahí que al proclamar la solemnidad de Cristo Rey se quería poner de relieve, ¿verdad? Ese tipo de reinado, pero es el que la historia la lleva y le pertenece al Señor. Así que el Papa Pio XI pues quiso establecer, como digo, que la historia no le pertenece a los reyes de este mundo, sino a Jesucristo. Pero ciertamente que a la hora de nosotros poder celebrar hoy esta fiesta de la solemnidad de Cristo Rey, donde tenemos otro contexto social, tenemos que tener cuidado para no confundir la realeza de Jesús, cuál es la realeza de Jesús, con la realeza del mundo, que en realidad nada tiene que ver una con la otra. Recordemos, por ejemplo, que Jesús había rechazado ya al comienzo de su vida pública, las tentaciones en el desierto, el ofrecimiento que le había hecho Satanás cuando le dijo te entregaré todos los reinos del mundo, ¿no? Y Jesús rechaza ser dueño del mundo al modo de los reinados humanos. Si es cierto que ya las monarquías, ¿verdad?, no son evidentes, casi han desaparecido de nuestros países, sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que conocemos, ¿verdad?, cuál es la simbología que gira en torno a las imágenes de los reyes. De hecho, si ustedes se fijan, la Iglesia Católica, que ya, pues, digamos, pues nació, ¿verdad?, de todo el nacimiento de la comunidad europea y toda la historia europea, pues asumió también en su simbología y en su organización modelos monárquicos. Incluso nosotros podemos ver todavía las vestimentas de los obispos, ¿verdad? El Papa ya no usa una tiara, pero no fue hasta hace poco, hasta un poco terminado el Concilio Vaticano II, donde los papas utilizaban una especie de corona, ¿verdad?, que se le llamaba tiara. Pero, por ejemplo, lo que son hoy las mitras, ¿verdad?, los báculos, estas formas en las cuales se visten litúrgicamente, ¿verdad?, los obispos para celebrar la Eucaristía, todo eso son resabios de culturas, ¿verdad?, que desarrollaron simbologías monárquicas. En ese sentido, también hay que reconocer que la Iglesia Católica, ¿verdad?, influenciada también, digamos, por la dinámica política, pues muchas veces también traspasó la línea fina que había entre ser una Iglesia de una realeza al modo de Jesús para convertirse o aparentar al menos una al modo de este mundo, cosa de la cual, pues, ha tenido que luego ir purificándose, ¿no? El Concilio Vaticano II fue una gran purificación de esta Iglesia que, pues, tenía más símbolos de poder al modo de este mundo que signos de servicio. Es decir, que ya desde que Jesús comenzó a predicar el reino de Dios, advertía a los discípulos de este peligro que podíamos correr en la Iglesia. El mismo Jesús, recuerden ustedes en los Evangelios cuando le decía a los discípulos, miren que los reyes de las naciones los gobiernan, los que tienen poder sobre el pueblo los dominan, que entre ustedes no sea así. Se lo decía clarito, clarito a los discípulos. Recuerden cuando aquellos dos discípulos hermanos, mientras iban de camino, iban peleándose quienes iban a tomar los primeros lugares cuando supuestamente Jesús llegara a tomar el reino, ¿verdad? Entendían ellos que era un reino al modo de este mundo. Por lo tanto, el Evangelio, o el texto que vamos a ver ahora, lo que nos va a presentar es precisamente el enfrentamiento entre estos dos reinados, el reinado del mundo y la propuesta del reinado de Jesús. Así que vamos a ver. Comenzamos con esta primera parte del texto que dice así. Entró de nuevo Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Bien, de Pilato hay que recordar, además de lo que conocemos obviamente por los evangelios, ¿verdad? Pero a raíz de la información que nos dan historiadores de la época, nos dicen que Pilato era un político bastante duro, era una persona que utilizaba el poder de una manera violenta y flexible, era un tipo arrogante, un tipo abusador, un tipo cruel, ¿no? Esas son las características que narran sus historiadores. En el interior del palacio, donde están Jesús y Pilato, el evangelio nos lo presenta con un diálogo entre Jesús y Pilato. Entonces Pilato viene, hay que recordar que Pilato viene de fuera y entra al pretorio para comenzar a hablar con Jesús. ¿Qué fue lo que pasó afuera? Eso no lo tenemos en el evangelio hoy, pero si buscan un poco antes lo encontrarán. Es el diálogo que ha tenido Pilato con los fariseos y los escribas, ¿verdad? Y Pilato que le pregunta, ¿qué acusación tienen contra este hombre? Y ellos no le dan ninguna acusación concreta, le dan una respuesta bien genérica. Si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado, ¿no? Pero no le dicen cuáles son las fechorías que ha hecho, ¿no? Es decir, que no tenían ninguna acusación concreta. Sin embargo, pues se lo habían llevado. Y es aquí, a partir de esa respuesta insuficiente, ¿verdad? Que dan los escribas y fariseos, que comienza Pilato a interrogar a Jesús para tratar de entender. Porque Pilato es la figura aquí central que está tratando de entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué me han traído este hombre? Y le pregunta a los fariseos que le expliquen. Los fariseos no saben explicar. Pues vamos donde Jesús ahora, a ver qué Jesús nos dice, ¿no? Y es ahí donde empieza el diálogo con Jesús. Aquí es importante recordar que la única preocupación de Pilato es asegurarse de que Jesús no era un líder político. No era un revolucionario que habría de levantarse en armas contra Roma. Por eso la pregunta directa de Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Es decir, porque había una... Siempre en tiempos de Pascua, habían expectativas políticas judías y religiosas judías en donde, pues en algún momento surgiría un gran caudillo, surgiría un gran revolucionario israelita o vendría en definitiva el Mesías a instaurar el reino, ¿no? Y el caso de Jesús no era el único. Habían otros muchos locos que se levantaban diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. O, ¿verdad? O grupos revolucionarios que aprovechaban el tiempo de la Pascua, donde había muchos gentíos en Jerusalén para armar revueltas. Eran fiestas pascuales de los judíos, pero muy tensas, donde el gobernador Pilato pues tenía que estar muy atento y se creaban muchas tensiones. Entonces, por eso la pregunta de Pilato a Jesús. ¿Tú eres uno de los que dices que eres el rey de los judíos? ¿Tú eres verdaderamente el rey de los judíos? Pero Jesús realmente no le responde a esa pregunta. Le responde con otra pregunta. Vamos a ver qué leo que dice en el número 3. Jesús le respondió, ¿Eso que tú me preguntas, lo preguntas por tu cuenta o porque te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, Ni que yo fuera judío. Tu nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Fíjense que la pregunta de Jesús, la contrapregunta de Jesús es una pregunta importante, porque lo que está queriendo decir Jesús es, a ver, tú me estás preguntando si yo soy el rey de los judíos, pero tú me lo estás preguntando porque ellos lo dicen o porque tú lo dices. Porque si lo dices tú, Pilato, ya yo entiendo la respuesta que te tengo que dar. Porque Pilato no conoce esta expectativa del pueblo judío de lo que significaba ser un rey judío, que estaba mezclado con toda la experiencia mesiánica, religiosa del pueblo. A Pilato lo único que le interesa saber, y de hecho, así se lo hace saber en la respuesta, habla yo no soy judío, a mí que me importan los judíos. Yo lo que te estoy preguntando es que si tú eres un rey político, porque Jesús le dice, bueno, si tú estás queriendo inferir y me estás preguntando si yo soy un rey político, pues tengo que decirte que yo no soy ningún rey político. Es decir, que las pretensiones que tú crees, Pilato, de que yo pueda ser un líder político y un líder revolucionario, quédate tranquilo porque esa no es mi línea. Ciertamente que, como digo, Jesús pudo haberle explicado a Pilato lo que hizo en medio de su pueblo, que hizo buenas acciones, que curó a los enfermos, que él vino a poner los signos del Mesías que esperaba a Israel por tantos siglos, pero era inútil explicarle eso a Pilato, porque a Pilato, ¿qué le importa a Pilato las costumbres de Israel? Probablemente no era que le interesaba tanto. Lo más que le interesaba a él, si iba a haber alguien que le iba a quitar el puesto o le iba a hacer la guerra. Así que Jesús, lo que intenta explicarle entonces a Pilato, sabiendo que esa es su duda, ¿cuál es su realeza? ¿Qué tipo de realeza es la que Jesús viene a traer? Jesús nunca dijo de sí mismo que era el rey de los judíos. Jesús lo único que decía era que el reino de Dios había llegado. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta de Jesús. Seguimos adelante. Dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados habrían peleado para que no me entregaran a los judíos. Pero es que mi reino no es de aquí. Fíjense que Jesús no niega que es rey. Pero sí le aclara a Pilato diciéndole, quédate tranquilo. Yo no soy una competencia para ti porque mi reinado es diferente. Es decir, la frase, seguimos adelante, la frase no es de este mundo. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, no significa que no tiene que ver con este mundo. Claro que el reino de Jesús tiene que ver con este mundo. Cuando dice que no es de este mundo, lo que está queriendo decir que no tiene su origen en este mundo. No se origina de la lógica de este mundo. ¿Cuál es la lógica de cómo se organiza este mundo? Pues con la lógica del egoísmo, con la lógica del poder, con la lógica de la violencia que produce tanta muerte. Es decir, que los reinos de este mundo se rigen por la lógica de la naturaleza humana que está viciada. Estamos motivados todos nosotros por impulsos de competencia, por impulsos de lucha, por impulsos de dominio de los demás. Además, recordemos el pasado domingo cuando estuvimos hablando de la profecía de Daniel. Recuerden cuál era la lectura que hacía Daniel de la historia, ¿verdad? Cómo los pueblos se sucedían unos a otros dominando siempre al anterior y cómo sus reyes se comparaban con bestias feroces para decir nosotros somos más fuertes que todos los demás. Bueno, esa historia es la historia de la humanidad. Es la historia de la lógica de la imposición de unos sobre otros. Entonces, aquí valdría la pena preguntarnos, ¿verdad? También esto que es una nota característica de la humanidad hoy en el siglo XXI y en este año concreto en el que nos toca vivir esta historia, ¿cuál creían ustedes que serían los reinos al modo de este mundo que hoy están, digamos, ejerciendo violencia, ¿verdad? ¿Cuáles son esos reinos que nos están pidiendo obediencia, que nos están pidiendo sumisión? Pues sería bueno preguntarnos eso, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso también podemos ser tentados, seducidos por estos reinos del mundo y añadirnos fácilmente a esa corriente, ¿verdad? Y perder la dignidad de pertenecer al reino de Jesús. El reino de Jesús que él inauguró es un reino, sin embargo, que estaba marcado por el espíritu. El espíritu que es gratuidad, que es amor y es amor incondicional. Y es un amor que nunca, nunca se impone, sino que se ofrece gratuitamente. Vamos a ver entonces qué le responde Pilato. Pilato le dice, Entonces, tú eres rey. Jesús le contestó, Yo soy rey. Para eso he nacido. Para eso he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Quien está de parte de la verdad, escucha mi voz. Fíjense cómo le responde Jesús a Pilato. Jesús está en su explicación tratando de aclararle a Pilato en qué consiste su reinado. A Pilato, Pilato está súper confundido. Pilato está que no entiende un pepino angolo. Pilato es que no le entra por la cabeza que haya otra posibilidad distinta de organizar el mundo que no sea la que él conoce y la que ha conocido siempre, que es la del dominio de unos sobre otros. Y Pilato no entiende. Y Jesús es que trata de explicarle, ¿verdad? Y al explicarle, Jesús utiliza la frase que ha venido a dar testimonio de la verdad. Él ha venido a dar testimonio de la verdad. Y esta frase es importante para poder captar el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla del testimonio de la verdad, nos preguntamos a qué se refiere Jesús cuando habla de la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues la verdad es la coherencia. Testimonio de la verdad es la coherencia de una persona que tiene su propia vida y la identidad de lo que esa persona es. Esa es la verdad. Es decir, quiere decir que andar en la verdad es vivir en coherencia, es vivir en armonía la propia vida, es vivir en unidad todas las facultades humanas que uno posee a partir de lo que realmente yo soy. Claro, la pregunta aquí clave es ¿quién yo soy? Esa es la pregunta que debemos respondernos durante la vida. Pero ¿saben qué? Nosotros a duras penas, a duras penas intuimos algo de realmente quién soy yo o quiénes somos. Si no es porque Dios nos lo revela a través de Jesús, nosotros nunca vamos a saber cuál es nuestra propia identidad. Porque nosotros a lo más que alcanzamos los seres humanos a identificarnos con lo que pienso, pues mira, nos proyectamos, pues mira, yo pienso tal cosa y eso es lo que soy. O si no, pues lo que siento, yo ahora estoy sintiendo, me siento bien, me siento mal y eso es lo que yo soy. Pues a otro, otro dirá, pues mira, yo lo que aparento, pues yo mira, tengo tal cosa, tengo tal cosa, me he visto así, me he visto así y yo aparento, ¿verdad? Pues eso es lo que yo soy. Y así por el estilo, es decir, a duras penas a eso le llamamos identidad, pero realmente eso es lo que somos. Porque nosotros no somos lo que pensamos tampoco, no somos solo lo que sentimos, no somos solo lo que aparentamos, no somos solo lo que hacemos. Si no es porque Jesús nos lo revela, nosotros nos vamos a quedar siempre cortos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús realmente nos ha revelado? Pues miren, nos ha revelado la identidad más profunda de lo que tú y yo somos. Dios nos ha creado para ser sus hijos. Es decir, en otras palabras, soy un hijo amado de Dios. Dios te ha creado por amor y para el amor. Y con un amor único y con un amor individualizado y con un amor entrañable y con un amor apasionado. Eso lo vamos descubriendo en el camino de la vida. ¿Qué significa eso de ser hijo de Dios? La experiencia filial es ir descubriendo en el camino de la vida que el amor que Dios te da es incondicional. Es decir, que no depende de condición alguna. Dios te va a amar porque sí. Y te va a amar incluso a pesar de tus pecados. Y te va a amar incluso buscándote aún cuando tú te hayas alejado de tu propia dignidad, de lo que eres. Es el que te expresa esperarte en la casa con los brazos abiertos como la parábola del hijo pródigo. Y que cuando llegas no te regaña, sino que te acoge, te perdona y te hace una fiesta. Somos sus hijos amados. Esa es la esencia de lo que yo soy. Por tanto, fíjense, Jesús lo que le está diciendo a Pilato es que mi reino no es de este mundo y mi reino ha sido para yo venir a testimoniar la verdad. Soy testigo de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que yo vivo en coherencia con lo que yo soy. Soy un hijo amado de Dios, mi padre. Y eso es andar en la verdad. Por lo tanto, dice Jesús, fíjense cómo sigue. Quien está de parte de la verdad, escucha mi voz. Por supuesto, por supuesto. Porque tú y yo que nos hemos reconocido amados por Dios, nuestro padre, y nos sabemos hijos. ¿Quién nos lo reveló? Jesús. ¿Quién es el que nos lo recuerda? Jesús. ¿Quién es el que lo amplía en nuestro corazón? Jesús. Jesús es el que, por la amistad que tiene conmigo y yo con él, él me va haciendo entender y vivir de verdad esa experiencia filial con Dios, nuestro padre. Por lo tanto, el que está de parte de la verdad, es decir, el que busca testimoniar la verdad de lo que es, escucha a Jesucristo. Es decir, que quien quiera descubrir la verdad de su propia vida o de su identidad, deberá escuchar y seguir a Jesús y el reino de amor. Pues miren, aquí terminó el evangelio. Pero quiero que sepan que lo que sigue, la parte del evangelio o del texto como sigue, es esa parte donde Pilato termina preguntándole a Jesús. Cuando Jesús le dice que él da testimonio de la verdad, Pilato no entiende un pepino y se queda curioso y termina diciéndole, ¿y qué es la verdad? Sepan ustedes que en el texto bíblico Jesús a eso no le responde. Quedó en el aire la respuesta. ¿Por qué queda en el aire la respuesta? Pedagógicamente, San Juan lo pone así, para que seamos tú y yo los que respondamos esa pregunta. ¿Qué es la verdad? Pero no como una cosa teórica, como yo la acabo de explicar ahora, para que la respondamos desde el corazón. Si Jesús nos ha revelado que somos hijos de Dios, ¿tú estás viviendo en la verdad? ¿Vives a partir de la verdad de lo que eres? ¿Para ti lo más importante en tu vida es esa verdad? ¿Gira toda tu vida en torno a la verdad de lo que eres? ¿Que eres hijo amado de Dios nuestro Padre? Pues esa es la pregunta que tenemos que respondernos. Bien, vamos ahora a poner las dos preguntitas. De nuevo, yo creo que ahora leyéndolas tienen más sentido. La primera, ¿cuáles crees tú que serían hoy esos reinos al modo de este mundo? ¿Podemos identificar esos reinos que estando hechos de poder, de mentira, de falsedad, de violencia, de opresión? ¿Podemos identificarlos? La segunda pregunta. Jesús nos dice que Él es la verdad de lo que tú y yo somos. Soy un hijo de Dios. Y la pregunta sigue. ¿Qué cosas te ayudan hoy a andar en la verdad de lo que eres? La verdad de lo que eres, eres hijo de Dios. ¿Qué cosas te ayudan hoy para andar en la verdad de lo que eres? Muy bien, pues vamos ahora a los grupitos, a las comunidades. Como siempre les digo, se trata de compartir lo que a mí me dice la palabra, ¿verdad? Evitemos siempre estar enseñando a los demás, que no es el caso. Eso me lo dejan a mí, que es lo que me toca a mí en este momento. Pero luego ustedes en las comunidades, Jesús habla precisamente a través de la experiencia de cada uno. Así que disfruten y gócense mucho este momento. Bien, pues estamos en la sala grande. Vamos ahora, como tenemos habitualmente en semanas alternas, pues un ratito con el Señor. Y es un privilegio que podamos tenerlo, porque hablando, ¿verdad?, de su palabra, en la que Él se nos presenta como Rey, pues que lo sea de verdad en nuestro corazón y en nuestra vida. Y solamente Jesús es el que puede producir en nosotros ese milagro, cuando en silencio y con amor le acogemos en el corazón. Así que voy ahora a exponer el Santísimo y una vez que lo exponga, pues con un canto, pues vamos sintonizando juntos en nuestro espíritu para acoger a Jesús, Eucaristía. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Le dijo Pilato, entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó Yo soy Rey Para eso he nacido Para eso he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad Quien está de parte de la verdad Escucha mi voz Les invito a que hagamos oración de eco En esta noche frente a Jesús Con una frase que nos puede servir de pie Para orar juntos y unificar nuestro espíritu La frase puede ser esta Jesús, que venga tu reino Jesús, que venga tu reino Para que vivamos en verdad Para eliminar las excusas Jesús, que venga tu reino Para perder el miedo a las cosas del mundo Jesús, que venga tu reino Para ser transparente Jesús, que venga tu reino Tu reino de amor que tanto necesitamos Jesús, que venga tu reino Para estar todos unidos en ti Jesús, que venga tu reino Para vivir Jesús, que venga tu reino Para poder soportar todas las necesidades Que tengamos Jesús, que venga tu reino Para que este mundo sea uno de paz Y de amor Jesús, que venga tu reino Para iluminar a los que están confundidos Especialmente en la fe Jesús, que venga tu reino Para fortalecer las familias Y pro justicia social Jesús, que venga tu reino Jesús, que venga tu reino Para que te conozcamos mejor Y podamos llevar tu mensaje De amor y de misericordia A todos los demás Jesús, que venga tu reino Para dar testimonio De ti Jesús, que venga tu reino Para demostrar con hechos Y no con palabras Que andamos en la verdad De tu amor oblativo Jesús, que venga tu reino Para que deseamos sal y luz En medio de nuestra comunidad puertorriqueña Bien, vamos a concluir Nuestra oración comunitaria Agradeciéndole a Jesús Que está en medio de nosotros Y presente Que bendiga nuestras vidas Que bendiga Incluso a nuestras familias A nuestros hijos Que nos conceda poder comprender Cada día más su voluntad Y hacerla nuestra Que podamos ser Experimentar la confianza De creerle Y de Testimoniar la verdad En nuestra vida Y donde nos encontremos Vamos a concluir Con este canto Y al mismo tiempo Que lo escuchamos Presentemos a Jesús Finalmente Nuestro corazón Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Quiero alabarte, más y más aún Quiero alabarte, más y más aún Buscar tu voluntad, tu gracia conocer Quiero alabarte Las hombres del cielo, cantan para ti Las bestias del campo, reflejan tu poder Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti Las hombres del cielo, cantan para ti Las bestias del campo, reflejan tu poder Buscar tu voluntad, tu gracia conocer Quiero alabarte, más y más aún Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Las bestias del campo, reflejan tu poder Más y más aún Quiero cantar, tu gracia conocer Quiero alabarte, más y más aún Quiero servirte, así más aún, buscar tu voluntad, tu gracia a conocer, quiero servirte, quiero alabarte, así más aún. Quiero alabarte, así más aún, buscar tu voluntad, tu gracia a conocer, quiero alabarte. Concluimos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bien, muy bien. Un abrazo para todos, que tengan una linda noche. Ahí tienen el texto, ya lo olvidaba, de Lucas, 21, 25, 28 y 34, 36. Es el que corresponde al primer domingo de Adviento. Estén siempre despiertos. Ese es el que vamos a ver el próximo martes. Así que, de nuevo, pues, un abrazo a todos. Me encanta verlos. Que estén muy bien, que duerman felices y abren los micrófonos para que puedan despedirse. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Padre. Buenas noches. Ay, que descansen. Buenas noches a todos. Buenas noches, Padre. Buenas noches.